Y gracias a ustedes por acompañarme. Es muy grato para mí poder dialogar con ustedes sobre temas que considero particularmente trascendentes en este momento del mundo y que considero profundamente necesarios que se incrementen en cuanto a la preocupación pública. Más aún, lo que les voy a exponer ahora es un área totalmente nueva que yo estoy desarrollando. O sea, para los que me han escuchado muchas veces, por lo menos esta vez no se van a aburrir porque no saben lo que voy a decir. Y le puse el título de esta charla, es Filosofía de la Economía Ecológica. Me decía José que ya en reuniones anteriores ha hablado sobre economía ecológica, sobre medio ambiente y la economía y sus relaciones, etc. De manera que creo que esto les va a dar a ustedes un enfoque más global. Estamos en un mundo que está lleno de respuestas y de muy pocas preguntas. Sobre todo preocupa la ausencia de preguntas trascendentales. Todo usted en la cotidianidad, mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que ir para allá. O sea, bueno, y nunca nadie dice, bueno, ¿cuál fue la pregunta que originó esa respuesta? Entonces ya estamos acostumbrados a que las respuestas están hechas, así que no es necesario hacer preguntas. Y eso es grave. Porque una pregunta siempre es mucho más importante que la respuesta que se pueda. Entonces decía que sobre todo preocupa la ausencia de preguntas trascendentales. Y me gustaría por ello comenzar con la que considero tal vez la pregunta más profunda de todas. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Preguntita chica. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han hecho esa pregunta? Bueno, ¿por qué existo yo? ¿Qué sentido tiene que yo exista? ¿Porque sí, no más? ¿O habrá algo? Como primera aproximación, sugiero que la vida es probablemente el resultado de la naturaleza que a fin de alcanzar significación, precisa descubrirse a sí misma. Sin la naturaleza no habría vida. Y sin la vida, todo el cuerpo carecería absolutamente de sentido. Hoy en día contamos con suficientes evidencias científicas que apoyan el hecho de que tal relación imagen-espejo no es producto del azar. Voy a presentarles, en virtud de ello, cuatro visiones de la vida. La primera. En algún momento esta para ustedes puede tener una cierta complejidad, pero lo estoy planteando de la manera más clara y en el lenguaje más simple posible. En relación a la vida, sabemos que una célula viva está compuesta de unos 20 aminoácidos que forman una especie de cadena compacta, que por otra parte depende de unas 2.000 enzimas, además de las partes constituyentes de proteínas, del ADN y del ARN. Todo es parte de una celulita viva. Considerando tan enorme cantidad de componentes, la probabilidad de que ocurra una combinación única que permita la formación de una célula viva a lo largo de un proceso de millones de años es, en palabras del premio Nobel-Pribollin, inconcebiblemente pequeña. La probabilidad de que ocurra la combinación entre esos miles de elementos que o produzca una célula viva. Por ejemplo, la probabilidad de alcanzar una secuencia funcional de aminoácidos y varias proteínas al azar sigue siendo inconcebiblemente pequeña. De hecho, la posibilidad es de 10 elevado a 65. Estamos hablando de un 1 con 65, 0. Yo no sé ni siquiera qué nombre tiene ese número. Esa es la probabilidad de que se dé esta secuencia. Cabe destacar, por otro lado, que 10 elevado a 65 se estima que es la cantidad de átomos de toda nuestra galaxia, de átomos de toda nuestra galaxia, son 10 elevado a 65, que es lo mismo que la probabilidad de que esta situación se dé. Surge una pregunta fundamental. ¿Cuán improbable debe ser un evento, una secuencia o un sistema para que la hipótesis del azar pueda ser razonablemente eliminada? O sea, que digamos, el azar no es posible, aquí hay otra cosa. La respuesta emana de los análisis de William Dembski, sustentados en el refinamiento del trabajo de grandes probabilistas, matemáticos probabilistas del pasado, sobre todo, Emil Borrell, uno de los más grandes matemáticos de la historia de Francia. Al demostrar que el azar puede ser eliminado como explicación plausible para sistemas específicos de baja probabilidad, siempre que la complejidad del específico evento o secuencia exceda lo que ellos llaman los recursos probabilísticos disponibles. Acto seguido calcula un estimado conservador para el límite de probabilidad universal. El resultado de los recursos probabilísticos del universo conocido son 1 en 10 elevado a 150. De ese modo, Dembski responde la cuestión de cuánta suerte es demasiada para colocar el azar como explicación. Significativamente, la improbabilidad de ensamblar y secuenciar incluso una breve proteína funcional al acercarse al límite de probabilidad universal demuestra que el apoyo al azar de la vida resulta absurdo dado los recursos probabilísticos del universo. Dada la complejidad de las proteínas es extremadamente raro que una búsqueda aleatoria a través del espacio combinatorio posible de aminoácidos pudiera generar una simple proteína funcional en el tiempo disponible desde el comienzo del universo, menos aún en el tiempo de la Tierra. Para decirlo en términos simple, si asumimos que una cadena adopta una nueva combinación, cada segundo no serían suficientes, cada segundo los más de 14 mil millones de años del universo no serían suficientes para completar todas las probabilidades. si cada segundo esta cadena adopta otra combinación, cada segundo 14 mil millones de años no alcanzan, no son suficientes. Y así consideramos y si consideramos ahora un ser viviente completo las probabilidades van mucho más allá de lo posiblemente computable. Considerando tal increíbles magnitudes y recordando la ley única del azar precisamente del gran matemático Emil Borrell que decía lo muy probable nunca ocurre, llegamos a una conclusión sobrecogedoramente colosal. En efecto, nuestro ser es el producto de una infinita improbabilidad de ser. O parafraseando lo dicho, siendo absolutamente imposible que seamos sin embargo somos. Somos el hecho que no hemos aprendido la noción de que siendo parte de la vida somos parte del único milagro científicamente demostrable y por cierto y por cierto de todos los milagros eso es algo que debería preocuparnos profundamente. No sólo hemos captado la idea sino que dando la vida y todo lo que ella conlleva como por sentado actuamos como si todo lo que destruimos y todo lo que depredamos fuera mecánicamente reversible. La economía es en muchos aspectos un ejemplo perfecto de este absurdo comportamiento. Sin duda podemos afirmar que como resultado de la racionalidad económica actualmente dominante nuestra capacidad de destruir lo infinitamente improbable se ha tornado en una certeza. para este etapa nuestra historia ya resulta abrumadoramente evidente que precisamos de una nueva racionalidad económica una economía ecológica como me gustaría llamarla es la alternativa sensata o una alternativa sensata por lo menos porque pone la economía al servicio de la vida y no como ha sido la regla en este último siglo la vida al servicio de la economía. Segunda visión Un interesante debate muy interesante debate tuvo lugar en 1995 entre el distinguido astrofísico Carl Sagan o Sagan y el gran maestro de la biología Ernst Mayer El tema era la posibilidad de vida inteligente en otros planetas Sagan desde la visión del astrofísico que tienen como físicos visiones mucho más deterministas porque la física se sustenta en ley sostenía que existen muchos planetas similares al nuestro por lo que no hay razón de que la inteligencia no pueda presentarse en alguno de ellos Mayer planteó que a diferencia de la física que se fundamenta en leyes la biología se fundamenta en conceptos al respecto indica si uno llega a la conclusión de que no existen leyes naturales en la biología evolutiva hay que preguntarse en las teorías biológicas que puede uno tomar entonces como base la opinión ampliamente adoptada es que las teorías de la biología se basan en conceptos en lugar de leyes y esta rama de la ciencia sin duda tiene abundantes conceptos sobre la teoría de base permítame mencionar conceptos tales como selección natural lucha por la existencia competencia biopoblación adaptación éxito reproductivo selección de la hembra dominación masculina como consecuencia una filosofía de la física basada en leyes naturales resulta ser algo muy distinto de una filosofía de la biología basada en conceptos en virtud de esa visión el argumento básico de May durante el debate lo reproducimos a continuación respecto de la vida inteligente en otros planetas la respuesta que podrían dar los físicos será completamente diferente de la que darían los biólogos los físicos todavía tienden a pensar más determinísticamente que los biólogos tienden a decir si la vida se ha originado en algún lado también desarrollará inteligencia a su debido tiempo el biólogo por otro lado está impresionado por la improbabilidad de tal desarrollo uno debe ser consciente del hecho de que la evolución nunca se mueve en una línea recta hacia un objetivo como el objetivo inteligencia como sucede durante un proceso químico o como resultado de una ley de la física las vías evolutivas son altamente complejas y se asemejan más a las bifurcaciones de las ramas de un árbol después del origen de la vida es decir hace 3.800 millones de años la tierra estuvo conformada durante más de 2.000 millones de años únicamente por procariotas que son simples células pero sin núcleo sin núcleo organizado debido a un único evento sorprendente que aún hasta el día de hoy se ha explicado hace unos 1.800 millones de años se originó la primera célula de un cariota es decir una criatura con un núcleo bien organizado y otras características de organismos superiores del rico mundo de estas criaturas se originaron eventualmente tres grupos de organismos multicelulares los hongos las plantas y los animales pero ninguna de las millones de especies de hongos y plantas fue capaz de producir inteligencia continúa Mayer describiendo cómo se van formando las ramas los linajes de miles de millones de especies a lo largo de estos 1.800 millones de años para concluir al final que la elaboración del cerebro de los homínidos comenzó hace menos de 3 millones de años y la de las cortezas del Homo sapiens ocurrió hace solamente 300.000 años nada demuestra la improbabilidad del origen de la inteligencia superior mejor que los millones y millones de linajes filogenéticos que no lograron la inteligencia piensen ustedes imagínense ese árbol lo cierto que a lo largo de 1.800 millones de años empezó con los primeros gérmenes y de ahí surgieron otros bichitos y de repente surgió el primer insectito y que ese también una cantidad de linajes y dieron orígenes a otros hasta que salió un bichito superior después salió un pez o qué sé yo hasta llegar hasta nosotros imagínense lo que es la complejidad comunal de ese árbol de miles de millones de ramitas Mayra además opinó y esto es muy fascinante que la inteligencia fue una mutación letal la razón es que los miles de millones de linajes que conforman que conforman el árbol de la vida los humanos somos los únicos con la capacidad y la voluntad de destruir el árbol completo ello es ciertamente un error de la naturaleza y suponemos que la naturaleza no comete el mismo error dos veces en lo personal me parece que ese poder y voluntad de destruir no es solo producto de la inteligencia sino de la inteligencia combinada con la capacidad de manipulación nuestras manos y en particular la ubicación de nuestro dedo pulgar en relación a los otros dedos que es diferente a la mano de todos los otros primates que tienen este dedo desplazado mucho más abajo en consecuencia no pueden hacer ninguna manipulación fina que nosotros si podemos ello hace posible la manipulación fina sin el tipo de mano que tenemos todo el desarrollo tecnológico habría sido imposible ¿y por qué contribuye ello a una mutación letal? porque teniendo la capacidad de manipular nunca nos adaptamos al medio sino que siempre lo cambiamos y transformamos para que ese medio se adapte a nuestros deseos y a nuestros propósitos la inteligencia unida a la capacidad de manipulación es la que nos hace sentir y suponer que estamos por sobre la naturaleza en lugar de ser una parte inseparable de ella una vez más la improbabilidad aparece como actor principal tercera visión hace unos 20 años atrás el científico sueco Kalenrik Robert organizó un proyecto cuyo propósito era el de lograr un consenso de la comunidad científica sueca cruzando toda la ciencia sobre los problemas fundamentales que nuestra vida está provocando a nosotros mismos y a nuestro planeta lo que sigue es la esencia de dicho consenso de la comunidad científica sueca miles de millones de años atrás la tierra consistía en un desordenado guisado de compuestos inorgánicos tóxicos la transformación de ese guisado en la riqueza de depósitos minerales aire respirable agua suelos bosques peces y vida animal que proveyeron el hábitat del que la especie humana y su civilización pudieron emerger todo ello comenzó con la célula verde de las plantas esta admirable y portentosa célula tenía la habilidad de capturar excedentes de energía solar más allá de sus propias necesidades de mantenimiento y crecimiento esa habilidad la utilizaron a lo largo de billones de años para crear todos los componentes complejos y concentrados de los que depende la vida humana y sus actividades los seres humanos permanecieron en equilibrio con la capacidad regenerativa de las células verdes hasta hace unos 200 hasta hace unos 100 años atrás fue entonces que nuestra tecnología nos permitió ejercer control sobre fuentes de energía concentrada los minerales fósiles petróleo etcétera ello permitió expandir nuestro dominio sobre el espacio ecológico con tal velocidad y con tal fuerza que comenzamos a realizar el proceso evolutivo de la tierra transformando materia ordenada en basura molecular con mucha mayor rapidez de lo que las restantes células verdes eran capaces de reprocesar se trata en consecuencia de un acto de suicidio colectivo irónicamente hemos escogido llamarlo desarrollo en años recientes nuestra tecnología ha llegado a ser tan avanzada que una consiguiente proporción de los desechos humanos consiste ahora en metales tóxicos y compuestos no naturales estables que simplemente no pueden de ninguna manera ser procesados por las células verdes esa basura quedará siempre como monumento a nuestra maestría tecnológico y a nuestra ignorancia biológica a ello también lo llamamos desarrollo tal como ya lo mencionamos aquí un ejemplo de que nuestra capacidad de destruir lo infinitamente improbable efectivamente se ha convertido en una certeza la cuarta es el comentario inicial de este ensayo fue que la vida probablemente es el resultado de la naturaleza que a fin de lograr significación precisa descubrirse a sí misma descubrir es un acto de conciencia conciencia consciousness desgraciadamente en español hay una sola palabra para dos conceptos conciencia se usa una persona que tiene buena conciencia y la otra es tener conciencia de algo es la misma palabra en inglés es conscience es la buena conciencia y consciousness es el tener conciencia de algo me refiero a esa descubrir es un acto de conciencia todo lo que existe es el resultado de la conciencia de la física cuántica sabemos que un determinado evento subatómico ocurre como resultado de nuestra observación la observación es un acto de conciencia por lo tanto la conciencia crea la realidad en este sentido era mi impresión de que la naturaleza existe porque tenemos conciencia de ella es obvio no es cierto que si uno no tiene conciencia de algo es lo mismo que esa cosa no existe como se hace si existe si no tienes conciencia de que está ahí en ese sentido como sea mi impresión de que la naturaleza existe porque tenemos conciencia de ella pero hace poco tiempo después de la filosofía de la naturaleza de Schelling me percaté de que mi supuesto estaba errado y vayan unos comentarios previos al desarrollo de la idea entre paréntesis les aclaro a ustedes que Schelling fue uno de los tres grandes filósofos que crearon lo que se conoce como la filosofía idealista alemana que ocurrió justamente en la ciudad donde acabo de estar en Jena que está en el este de Alemania en esa ciudad en ese entorno Jena Weimar Leipzig en ese sector surgió tal vez el aporte cultural más grande de toda la historia de Alemania porque de ahí surgió como digo la filosofía idealista y por otro lado el romanticismo el romanticismo se originó ahí la filosofía dominante en aquel entonces era la francesa que es una filosofía racionalista la filosofía idealista desentierra el espíritu y la conciencia la belleza la armonía y en consecuencia es una mirada mucho más profunda al interior que la racionalista y en ese sentido revoluciona la filosofía de la época y Shelley uno de los tres grandes pues bien para los seres humanos la naturaleza siempre ha estado ahí pero sin nunca ser un actor principal hasta hace unos doscientos años por ejemplo si revisamos la historia de la pintura piensen ustedes ustedes han visto la historia de la pintura si revisamos la historia de la pintura nos percatamos que la naturaleza era siempre el telón de fondo de las figuras humanas es solo después del surgimiento en el este de Alemania del romanticismo y de la filosofía idealista que la naturaleza pasa a ser centro de nuestra atención la pintura de paisajes es hija del romanticismo antes del romanticismo ni un pintor pintó un paisaje pero no solo la pintura otra tanto ocurre con la poesía y la literatura en la poesía clásica no hay ninguna poesía que se refiera al árbol a la nube en esta línea es interesante destacar el descubrimiento del historiador mexicano Rafael Bernal que fue gran amigo mío que después de estudiar sistemáticamente a los cronistas españoles de la conquista estudia todos los cronistas todos los que contaron bueno la historia cuando vinieron estudia los cronistas españoles de la conquista de América muestra que ellos nunca descubrieron la naturaleza o los paisajes nunca describieron la naturaleza o los paisajes cuesta imaginarse que personas que venían de regiones planas y semidesérticas como Castilla y Andalucía podían estar frente al monte Chimborazo o cruzando la Amazonía sin jamás describir lo que veían su único tópico era lo que hacían lo que sufrían la gente que encontraban las batallas y luchas que sostenían y los logros que alcanzaban la naturaleza como tal era absolutamente irrelevante fue Schelling quien me reveló que su visión iba mucho más allá de la mía de hecho nos manifiesta en su filosofía de la naturaleza que escuchen bien el hombre es la naturaleza tomando conciencia de sí misma por lo tanto no es que la naturaleza existe porque tengo conciencia de ella sino que existe porque yo soy su conciencia se trata de uno de los planteamientos a mi juicio más profundos que he encontrado y si es cierto y yo pienso que sí lo es inevitablemente debemos concluir que todo lo que deseamos es un acto de suicidio ese bosque que me destruyo no es un bosque que estaba allí mientras yo estaba acá ese bosque es parte de mí mismo como yo soy parte de él todos somos participantes inseparables de una totalidad en que todos somos interdependientes la gigantesca pregunta que nos asalta es ¿cómo debieran actuar y comportarnos a fin de preservar la infinita improbabilidad del milagro de la vida? ¿cómo entra la economía en estas visiones de la vida? hace ya casi 90 años que la física cuántica nos ha revelado que el mundo no es como creemos que es lo curioso y lo conceptante es que dicho mensaje aún no le llega a las ciencias sociales y en particular a la economía que continúa suponiendo como real un mundo ilusorio repasemos algunas revelaciones el universo ya no es una máquina llena de componentes sino un todo invisible y dinámico el mundo no es cartesiano el comportamiento de cada parte está determinada por sus relaciones con el todo ya no son las partes que determinan el comportamiento del todo sino que es el todo que determina el comportamiento de las partes existen evidentes similitudes entre la estructura de la materia y la estructura de la mente puesto que la conciencia humana como ya dijimos tiene un rol crucial en la observación y en gran medida determina las propiedades de lo observado el observador no es lo necesario para observar las propiedades de un fenómeno atómico sino que es necesario para que esas propiedades se produzcan ya no podemos hablar de la naturaleza sin hablar simultáneamente de nosotros mismos la nueva realidad ya no se sustenta en la materia porque la materia no está hecha de materia sino que se relaciona con una fundamental conectividad inmaterial la realidad no es realidad sino potencialidad y esa potencialidad establece una relación íntima no separable no reducible y holística entre todos el ser humano es una parte integral e inseparable de una realidad inmaterial general y que todo lo abarca el creciente reconocimiento de que los patrones de la materia y los patrones de la mente son reflejos el uno del otro promete fascinantes fronteras para el conocimiento futuro del cual la economía no puede sustraverse un aspecto esencial del universo es la conciencia y si seguimos excluyéndola nos estamos imposibilitando de comprender los fenómenos naturales y los fenómenos sociales las revelaciones expuestas implican la necesidad urgente e ineludible de modificar sustancialmente nuestras visiones económicas y sobre todo la enseñanza tradicional de la economía desde una visión ontológica la economía neoclásica está anclada en una cosmovisión mecánica en que los sistemas están compuestos de partes la economía ecológica en cambio se sustenta en una cosmovisión orgánica en que los sistemas no tienen partes sino participantes todos relacionados entre sí e inseparables el resultado de la economía ecológica no se puede entender utilizando perspectivas monodisciplinarias como lo hace la neoclásica para entender la conexión entre economía naturaleza y sociedad necesitamos perspectivas transdisciplinarias la visión mecánica del mundo presupone que la materia física es idéntica a la realidad así las explicaciones mecánicas describen eventos biológicos o sociales como patrones de ocurrencia no biológica olvidamos que la visión mecánica del mundo neoclásico es una abstracción y lo peor es que confundimos esa abstracción con la realidad concreta cuando están ausentes la conciencia las emociones y los valores perdemos la conectividad entre economía sociedad y naturaleza vida la visión orgánica del mundo se caracteriza por interconexiones no lineales entre entidades vivas ello significa que lo individual y la comunidad se hacen a sí mismo y se requieren el uno y el otro al mismo tiempo cabe recordar el concepto Ubuntu de las culturas originarias de Sudáfrica yo soy porque tú eres nosotros somos porque ellos son recordemos también como contraste que en la economía neoclásica la solidaridad se considera que es un acto irracional de acuerdo a la antiguidad de la economía ecológica el mundo orgánico se basa en un concepto de naturaleza y sociedad como fenómenos colectivos y no como suma de átomos individuales nada de la naturaleza puede ser lo que es excepto como parte integral de un todo dinámico como resumen la economía ecológica supone cambios del hombre económico al hombre ecológico del crecimiento cuantitativo al desarrollo cualitativo de la administración de arriba hacia abajo a iniciativas de abajo hacia arriba de competencia a cooperación de estructuras de poder globalizadas a estructuras de poderes locales como redes circulares y concretamente entonces ¿cómo tendría que ser una economía que fuese coherente con todo lo que es expuesto? es decir una economía dentro de la cual exista la conciencia del milagro de la vida de la improbabilidad de la vida y de lo que significa cualquier acto de depredación o de destrucción una economía que se ajuste a esto es una economía que se sustenta en cinco postulados y en un principio valórico intransable postulado uno la economía está para servir a las personas y a la vida y no a las personas y la vida para servir a la economía dos el desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos tres el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no necesita necesariamente de crecimiento cuatro ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas es decir la naturaleza y cinco la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito que es la biosfera en consecuencia el crecimiento permanente es imposible y el principio valórico en que debiera sustentarse una nueva economía y que es intransable a mi juicio es que ningún interés económico bajo ninguna circunstancia puede estar por sobre la reverencia por la vida si ustedes mentalmente recorren estos seis puntos verán uno por uno que lo que tenemos hoy en el mundo es exactamente lo contrario solamente piensen en el último ¿no? ¿qué interesa la vida no es cierto cuando hay un interés económico? mire lo que le está pasando por ejemplo a los pobres griegos cómo se suicidan cómo se mueren de hambre etcétera pero eso no es importante lo importante es qué es lo que pasa con el PIB y entonces hay que cortar las pensiones hay que generar más desempleo etcétera etcétera el sufrimiento humano tiene valor cero en esa visión económica dominante ¿no? del mismo modo la naturaleza está para explotarla en circunstancias que la naturaleza está para que colaboremos con ella ellos y nosotros en conjunto se pueden hacer las cosas fundamentales en ese sentido les doy un dato que hasta puede ser entretenido métanse en google y pongan la palabra biomimética o en inglés biomimetics que quiere decir de qué manera imitaciones de cosas de la naturaleza nos han servido para resolver problemas tremendamente importantes por ejemplo más de ustedes aquí en algunos tienen una prenda puesta con velcro ¿no es cierto? alguien tendrá un velcro ahí ¿de dónde crees tú que sale el velcro? de un señor que caminaba por el campo y se le pegaban unas cositas en el pantalón y en el calcetín y puesta ahí estaba el día el loco sacándolo ese es el velcro dijo ah pero esto lo puedo convertir en una cosa o sea la naturaleza le dijo cómo hacer el velcro y hay cientos de ejemplos ¿no es cierto? que la gente no tiene idea que son producto de las soluciones que da la naturaleza pero no tenemos conciencia de ello bueno la idea es entonces que comprendamos lo grandioso de nuestra infinita improbabilidad que la tomemos en serio y que cuidemos para que esa improbabilidad gigantesca infinita pueda seguir sobreviviendo porque una última observación no deja de ser un tanto preocupante que también la hizo el biólogo Mayer casi todas las especies a lo largo de la historia hasta extinguirse han durado unos 100.000 años nosotros en este momento estamos más o menos en el año 100.000 de nosotros miren cómo está el mundo miren el despelote que hay en todas partes del mundo para donde miren es un despelote no será preocupante de que estemos llegando a un punto de inflexión grave y esta es una conciencia que deben adoptar ustedes lo que ustedes tienen que evitar que la generación que viene después de ustedes no sea la primera generación que pueda decidir acaso ser la última eso es lo que hay que evitar y eso ya no está en manos de nosotros los viejos porque nosotros los viejos somos los responsables del mundo desastroso que ustedes están heredando y ustedes de alguna manera tendrán que hacer esfuerzos por arreglarlo así que toman conciencia de la enorme responsabilidad que tienen y sean coherentes consigo mismos y en ese sentido tengan presente que ustedes nunca tienen que dedicar la vida a hacer lo que les conviene más ustedes no tienen que hacer lo que les conviene más ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer y eso está aquí y les deseo suerte y que ojalá nos ayuden a que este grandioso milagro de la imposibilidad siga para siempre gracias muchas gracias manfred vamos a hacer una vuelta de preguntas pero antes algo práctico todos se inscribieron en la lista que pasé por ahí para la asistencia ya bueno preguntas entonces o también posiciones que puedan ser complementarias divergentes sería interesante pasar yo sé que tal vez todo lo que les dije les resultó bastante desconcertante complicado complejo sorprendente y quedaron un poco apagullados muy probable pero si tienen algo adentro vomiten con uno hola yo tengo una pregunta vas que tratando como de compatibilizar tu visión podrías perdón ponerte de pie porque tu voz se distribuye mejor yo como te decía tratar de compatibilizar tu visión con la visión que tenemos algunos personajes o personas que estamos trabajando en el tema de la seguridad alimentaria resulta de que como bien tú dices tenemos muchos desafíos que enfrentar en los próximos 25 años y se plantea diversas soluciones y una de ellas se ha relacionado con la biotecnología ¿con qué? con la biotecnología y si si lo hagan ya como es la perspectiva de ver de que la biotecnología es un biotecnismo como tú lo acabas de mencionar en ese sentido ¿qué grado de sustentabilidad existiría tratar de aplicar eso pero desde una perspectiva local? gracias por tu pregunta me parece una pregunta muy muy atinada muy buena desde luego bueno tú y todos tienes perfecta conciencia de que lo que tú planteas es un tema de mucha discusión donde tú tienes de un extremo al otro ¿no es cierto? de que esta es la maravilla y la solución para lo siempre y del otro extremo de que es el desastre total para el futuro ¿no es cierto? ahora la biotecnología como toda tecnología depende como la uses pero no es suficiente porque toda tecnología de alguna manera viene ya con una carga ¿no es cierto? una bomba es para hacerla explotar y no para sujetar libre o sea ya viene como con un mensaje como todo este tecnológico ya viene con un mensaje y en ese sentido habría que considerar una de las cosas que yo mencionaba antes usted en relación a las células verdes toda cosa que hagamos que la naturaleza sea incapaz de reprocesar es un grave error y eso no es sustentable ahora evidentemente hay procesos de bioingeniería ¿no es cierto? o de biotecnología que si pueden ser reciclados por la naturaleza o reestructurados pero otros no definitivamente no porque generan nuevos tóxicos o nuevos componentes estables ¿no es cierto? que la naturaleza no reconoce no reconoce y en consecuencia no lo pueden reprocesar y en la medida que nosotros avancemos en esa dirección en aumentar eso es definitivamente insustentable entonces eso es lo que hay que analizar porque claro a primera vista mira ¿qué es lo que pasó por ejemplo hace años atrás con la famosa revolución verde? ucha fue el milagro de los milagros ¿no es cierto? ¿cómo utilizando un montón de fertilizantes químicos y un montón de pesticidas químicos ucha se aumentaba ¿no es cierto? la productividad de una manera espectacular y qué sé yo claro en los primeros años fue así y de repente resultó que se empezaron a degradar los suelos ¿no? y terminó la cosa el desenlace fue desastroso desastroso aumentó la pobreza y aumentó el hambre que era exactamente lo que se pretendía que iba a superar eso precisamente porque generó una cantidad inconmensurable de elementos que la naturaleza no reconoce ni puede tratar y quedan ahí para siempre ¿no? entonces ese es el cuidado que hay que tener porque hay muchos mensajes claro queremos resolver el problema alimentario y aquí está la técnica ¿no es cierto? ojo analicen bien la técnica y la condición es que pueda ser procesada por la naturaleza la cosa que hace esa es la clave ¿qué consejo le puedes dar como futuros ingenieros comerciales? primero que sean menos ingenieros y menos comerciales estoy bueno estoy burlando bueno bueno obviamente como futuros ingenieros comerciales porque ustedes están recién empezando lo primero que yo haría es ejercer toda la presión posible porque se deje de enseñar la economía en la forma tradicional como se enseña como ha ocurrido ya en otras universidades europeas incluso en Harvard ocurrió donde los estudiantes en algún momento dijeron párele nosotros ya no nos interesa escuchar este tipo de cosas nosotros queremos estudiar una economía donde haya debate donde haya conocimiento histórico donde haya valores en fin etcétera todo lo que no está en el currículum tradicional de la inmensa mayoría de las universidades del mundo eso es lo primero que hay que hacer y esa presión siempre ha surgido de los estudiantes empezó en Francia hace unos años atrás y ha tenido un gran éxito y muchas de las universidades europeas hoy día están revirando drásticamente la enseñanza de la economía recién antes de que yo empezara mi charla estábamos conversando con el decano que me planteaba un grupo de académicos españoles que está promoviendo todo un proceso efectivamente los españoles están muy avanzados en esto de una nueva visión completamente distinta de lo que debe ser la economía de manera que sean ustedes críticos lo importante es que ustedes induzcan que en la sala de clase haya debate o sea no se trata de que esto es una disciplina casi pseudo religiosa ¿no es cierto? donde hay que son indiscutibles porque fíjense que ustedes que con la economía ha ocurrido una cosa muy curiosa esta economía de los últimos treinta años porque antes no era así la llamada economía neoliberal que es hija de la economía neoclásica de fines del siglo diecinueve ¿no? tiene un logro que es espectacular y eso hay que admirarlo que logró tres décadas lo que el cristianismo y el islam no lograron en dos mil años que es conquistar el mundo entero o sea es un acto masivo de domesticación absolutamente colosal que no tiene ningún precedente en la historia de la humanidad ustedes imagínense unos treinta años atrás que uno diga oye estos son comunistas neoliberales un momentito corta el ajo bueno pues China es un país comunista pero ultra neoliberal o sea la combinación absolutamente imposible y inimaginable ya está ¿no? está en todos lados dicho sea de paso para que ustedes se sientan orgullosos ¿no es cierto? esta maravillosa economía es el aporte cultural importante de Chile en la historia porque nació aquí aquí en la época de la dictadura con los Chicago Boys y la Universidad Pontificia Católica ¿no? que fabricaron a todos estos chicos que y de aquí se extendió a Indonesia y de Indonesia al resto de Asia y después al resto de la humanidad pero partió aquí este bueno y eso eso es importante que ustedes vuelvan fíjense les doy un ejemplo concreto cuando yo estudié economía en la Universidad de Chile es decir el currículum tenía nada que ver con el que hay hoy día ramos absolutamente fundamentales pero absolutamente fundamentales eran historia económica y historia del pensamiento económico historia de la cultura nada de eso está en la enseñanza convencional de hoy día ¿para qué quieres saber historia económica si ya tenemos la solución para la eternidad? ¿por qué te importa saber lo que pasó antes? como esa actitud absurda entonces es una doctrina que se impone y eso es lo que hay que superar lo primero y después ya que sean profesionales lo que yo decía bueno actúen pensando en el tipo de cosas que que yo planteé de qué manera en vez de mirar la naturaleza como un elemento que hay que explotar puedo mirar la naturaleza como un elemento con el cual hay que colaborar cuánto le puedo dar a ella y cuánto me puede dar a ella de vuelta y eso es una cosa de una riqueza indescriptible y además hermosa hola buenas tardes la semana pasada tuvimos una charla acá en donde el profesor nos preguntaba si el aumento de la economía ¿el qué? el aumento de la economía afectaba de buena manera o de mala manera de la economía sobre esa pregunta me gustaría hacer su opinión ya tú estás hablando del crecimiento económico sí bueno yo decía en los postulados al final decía uno el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento esto de ahí surgió lo que se llama que se conoce hoy día como la hipótesis del umbral que la formulamos hace unos 30 años atrás yo y un par de mis colegas este que en un seminario en Colombia y provocó por supuesto la consecuente reacción adversa que era absurda en fin y qué sé bueno pero después se han hecho estudios sistemáticos ya van más de 40 países somos casi todos países ricos aquellos que hay que emular esto es lo que son el ejemplo comparando dos índices porque se desarrolló un índice muy interesante que es un índice que revela componentes de la calidad de vida tú tienes el índice del crecimiento económico el índice del PIB no es cierto que es un índice agregado que tiene varios componentes no es cierto consumo inversión gasto de gobierno exportaciones menos importaciones etcétera etcétera esa es la ecuación del PIB ¿cierto? o sea es lo que se llama un índice agregado y ese índice tiene una particularidad que es muy extraña que reconoce una sola operación aritmética que es la suma todo se suma es decir si hay un tremendo accidente en la ruta 5 con 10 camiones 2 buses con 25 automóviles heridos graves etcétera eso es bueno para el crecimiento porque aumenta el consumo de mecánicos servicios hospitalarios farmacias etcétera pero sí y el otro índice que se desarrolló que se llamaba index of sustainable economic welfare de bienestar económico sostenible que se empezó a desarrollar también hace unos 30 años y se ha ido perfeccionando ahora se conoce como el genuine progress indicator es al igual que el del PIB es un índice agregado pero que tiene sumas y restos en ese por ejemplo todo el costo de ese accidente se resta porque es negativo para la sociedad y lo que es positivo se suma en la pérdida de suelos no es cierto por sobreuso se resta el valor de eso ¿cierto? y si es positivo no es cierto un buen cultivo eso se suma o sea y eso te revela mucho mejor la realidad de lo que ocurre en una sociedad y lo que se ha hecho es comparar estos dos índices desde 1950 para adelante en todos estos países y en todos a la fecha Chile incluido Chile fue el primer país del tercer mundo digamos mal llamado tercer mundo a mi no me gusta ese lenguaje ¿no? donde se hizo el estudio que fue de origen a una tesis doctoral ustedes ven como el PIB per cápita crece en todos estos países y el otro es paralelo va junto hasta un punto que es lo que llamamos punto umbral donde sigue el crecimiento y se comienza a deteriorar la calidad de vida eso es lo que llamamos el punto umbral es decir en toda sociedad hay un periodo que el crecimiento económico convencionalmente en el sentido mejora la calidad de vida pero solo hasta un punto si después de ese punto sigue el crecimiento ese crecimiento empieza a transformar en negativo lo cual significa que los costos de ese crecimiento comienzan a ser mayores que los beneficios eso tú lo puedes entender por ejemplo observando una ciudad como Santiago ya de Santiago la mitad de la población está loca es la ciudad del mundo de acuerdo a la organización mundial y la CETUR que tiene el mayor porcentaje de personas con problemas mentales del mundo como era Santiago hace 30, 40, 50 años atrás totalmente distinto yo cuando era niño tenía 7 años de edad me iba solito a pie caminando de mi casa hasta la Deutsche Schule al colegio alemán porque yo soy niñito alemán 8, 4 ¿quién mandaría un Renacuajo de 7 años ahora en Santiago solo a las 7 de la mañana que vaya al colegio y vuelva después solo en la tarde es decir tenía que estar totalmente loco nosotros jugábamos fútbol en la calle y de repente uno gritaba ¡paren que viene un auto! pasaba el auto y seguía el partido claro esto puede sonar romántico en parte lo es pero significa que la vida era más tranquila más plena tú tenías oportunidad de otras cosas más vida familiar más vida con los amigos hoy día si tú piensas el ciudadano medio de Santiago se pasa entre 3 a 4 horas sentado en un transporte colectivo todos los días ¿cuántos años de la vida termina esa persona sentada en un buco? otro entonces ahí tuve el caso donde claro Santiago creció muy bien hasta un cierto punto pero ahora siguió creciendo y la calidad de vida empezó a irse tomando o sea lo que hay que tener presente y eso es otra parte del consejo ustedes como ingenieros comerciales que entiendan que hay crecimiento bueno y crecimiento malo y eso hay que distinguir porque la otra falla de la economía convencional en ese sentido que ha inventado palabras y ha inventado conceptos que son muy ingeniosos para sacarse los balazos y uno de ellos es la ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el efecto que ocurre es la externalidad que dice bueno yo hice un proceso económico y eso produce una serie de cosas negativas ¿cuál es la que no? esa es una externalidad que no tiene nada que ver conmigo porque el proyecto es macanudo esa externalidad la tiene que arreglar otro bueno eso no ocurre eso es una trampa ¿no? uno tiene que ver la película completa y eso es importante que ustedes no se sientan no se oye ¿cuál es la ha sido elegido presidente? que tendríamos un país distinto eso sí de todas maneras pero mi pregunta es que si hubiésemos entrado en esa época hubiese permitido asistir a las empresas que usan recursos naturales o sea recursos naturales no renovables así como en Chile y acá en la región como Celulosa Arauco integrada bueno Celulosa Arauco usa usa recursos renovables pero ha destruido el bosque nativo para sustituirlo no serlo por plantación y eso desde luego si se masifica es un impacto negativo evidentemente puede ser otra vez muy bueno para el crecimiento pero malo para el desarrollo entendamos que el crecimiento es una agregación cuantitativa de magnitud el desarrollo es la liberación de capacidades creativas una ley natural que no falla es que todo todo sistema vivo crece hasta un cierto punto donde para de crecer no hay nadie aquí en esta sala que todavía esté creciendo puede que esté engordando pero eso es para el labio estoy diciendo correcto no hay nadie que esté creciendo todos terminamos de crecer pero no hemos terminado de desarrollar y por eso estamos dialogando esto es parte del desarrollo no del crecimiento el crecimiento tiene límite en todo sistema vivo y el desarrollo no tiene límite entonces eso hay que distinguirlo claramente pero ¿iba por ahí la cosa o me perdían? aquí déjame en realidad era que si hubiese permitido que esa ya bueno ahí otra vez hay otra cosa también parte de esta filosofía dominante tú me dices habría permitido permitir o no permitir presume que tú tienes el poder para permitir o no permitir y eso naturalmente en una democracia no funciona así no es una persona que permite o no permite pero ahí se cae también en el mito del mercado el mercado es el que sabe el mercado resuelve todo el mercado es de una sabiduría inconmensurable bueno y resulta que claro el mercado desregulado sin ninguna regulación termina siendo un desastre que es lo que ocurrió en el mundo en esta última década es cierto es producto de la desregulación completa porque antes las cosas estaban reguladas había normas principios un banco puede hacer esto pero no puede hacer esto ahora el banco puede hacer lo que le dé la gana antes ningún banco podía especular financieramente eso no existía pero cuando se desreguló bueno el banco también es una institución que ha entrado en roles que nunca fueron para los cuales fui concebida entonces en ese sentido por supuesto que hay una cantidad de industrias que en el largo plazo no son sustentables yo soy partidario y lo he sido hace muchísimos años de que los esfuerzos tienen que darse fundamentalmente estimulando las economías locales y regionales es decir más lo micro que lo macro pero actualmente existe la obsesión de lo macro mientras haya más crecimiento que es macro es bueno mira tú Chile ¿por qué en Santiago es una ciudad como Santiago y el resto de Chile está prácticamente despoblado? yo no sé cuántos de ustedes cuando se gradúen se van a ir a Santiago porque no van a encontrar oportunidad acá ahora ¿tiene lógica eso? ninguna es decir porque lo que no hay es el estímulo a lo local el estímulo a lo regional la cosa de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo no estas gigantescas empresas terminan imponiéndose y controlan todo hoy en día en el mundo el mundo mucha gente cree todavía que el mundo está gobernado por gobiernos no es cierto el mundo está gobernado por grandes empresas transnacionales ¿no es cierto? que influyen y se compran a los políticos y a los presidentes de la república y a todos y ellos determinan qué es lo que hay que hacer y se reúnen todos los años en DAO y en otros lados ¿no es cierto? y ahí toman las decisiones qué es lo que vamos a hacer el próximo año ¿no es verdad? bueno eso es negativo para el desarrollo pero eso es porque todos estamos aceptando que todo venga de arriba para abajo incluso la actitud de la gente cuando ocurre un problema están esperando para que venga el Estado y me ayude porque no ha venido nadie a repararme el techo de la casa ¿por qué no se junta un par de vecinos y empiecen ustedes mismos a reparar el techo de la casa? ¿no es verdad? o sea eso también es vivir en una actitud de dependencia que no es sano no es sano yo fui enemigo declarado de la celulosa de cuando era una idea una idea todavía ni siquiera se había iniciado y provoqué mucho malestar entre estos bolivianos hubo gente que me quitó el saludo años después me devolvieron el saludo porque se dieron cuenta ¿no? de que no era tan estúpido lo que yo estaba diciendo ¿no? y afortunadamente sirvió como modelo para mensaje a muchas otras empresas de que hay que comportarse de otra manera después de lo que ocurrió acá con la celulosa ¿no? pero lo importante como te digo es estimular lo local y lo regional incluso adelante se puede invitar al profesor Félix Fudes por ejemplo para hablarle de un tema que es muy interesante para estimular las economías locales donde ustedes pueden generar incluso medios de pago local una moneda valdiviana para lanzar cosas nada más que en Valdivia en el comercio de Valdivia y tú vas al mercado y pagas con monedas eso genera un boom local extraordinario esto se está proyectando en muchos lugares del mundo en Inglaterra sobre todo donde hay todo un gran proyecto que se llaman los Transition Towns los pueblos en transición hacia este tipo de cosas prácticamente todos tienen su propia moneda local que es convertible en la moneda nacional si tú vas a otro lado pero genera un gran estímulo local y no permite hacer especulación financiera es lo importante sino que es solamente economía real hola Montes hola Montes buenas tardes a ver yo siguiendo un poquito que empezaba a comentar con el señor tenía una consulta acerca de lo opinión que presentas esta última tendencia por ejemplo que se ha dado en otros países como España de los llamados movimientos humanidades ciudadanas que es la la concepción de partidos de las bases de las organizaciones en grano de diferentes movimientos para una participación política activa bueno ese es un fenómeno extraordinariamente interesante y que confirma mucho de lo que yo les he dicho que la inquietud de la gente va por una línea distinta de la que en la que insisten los que gobiernan o tienen el control la gente en general primero le ha perdido el respeto a los partidos políticos y a la política convencional y de nuevo a muchas de las instituciones políticas llámese parlamento llámese ejecutivo lo que sea en muchos casos también judicial y legislativo el caso de España es un caso notablemente interesante yo estaba allá hace poco justamente en el lanzamiento de mi último libro y lo que ocurre en España es una cosa que es terrible fíjense ustedes que en España hoy día hay mucho más gente pero mucha más gente que muere por suicidio que por accidentes de tránsito estamos hablando de un país de más de 60 millones ¿cuánta gente normalmente muere en accidentes de tránsito? pero ahora los suicidios son mucho más y entonces cabe preguntarse frente a una situación así ¿esos suicidios son realmente suicidios o son asesinatos de un sistema perverso? resulta que por la especulación tú eres víctima ¿no es cierto? perdiste tu casa perdiste tu empleo perdiste tu ahorro ¿no? o te cortan la pensión estás en la calle ¿y cuál es el mensaje? bueno que seas más austero bueno ¿cuál es la única manera de ser más austero cuando ya no tenés nada? pegarte un tiro esa es la máxima austeridad y además fíjate que es bueno para el pip porque si hay más gente que se pega un tiro crece el per cápita y como eso es lo único que se mina obsesivamente ah España está mejorando bastante claro bueno y frente a eso claro ocurre la indignación yo vi esto cuando estaba surgiendo y ahora cuando estuve en el lanzamiento del libro que fue hace unos 6, 7 meses atrás estuve con la gente del poder ¿no? que tiene una una estación de televisión digital sensacional ¿no? y me hicieron ahí una entrevista estuve con ellos conversando varias horas y es realmente notable como de repente en 6 meses surge un movimiento que de la nada ¡boom! llega a ser el top de la fuerza política en España y surge el del otro lado ahora que es el de los ciudadanos que es la misma cosa pero de una inclinación más hacia la derecha pero de abajo para arriba ¿no? ya no creen ¿no es cierto? en lo que está establecido en la política tradicional procesos como ese están ocurriendo en otros países también están ocurriendo en Francia también en Alemania hay dos grupos que son muy interesantes ¿no es cierto? las tulipas las piratas que están creciendo también de una manera importante sobre todo en ciertas regiones ¿no? o sea yo creo que esto plantea un futuro interesante de una nueva manera de hacer política donde el componente de la calidad de vida sea central o sea donde sea una visión política más cualitativa que cuantitativa no va a importar en este nuevo movimiento cuanto más crecemos sino que cuanto mejor estamos cuánto ha aumentado el bienestar no cuánto ha aumentado el bienestar y eso es muy importante en el caso de España bueno ahora fin de año se va a ver en las elecciones este que los dos partidos tradicionales ¿no es cierto? están realmente en una situación muy crítica muy crítica antes de desarrollar en todo caso el más fácil me permite respecto a tu observación de las externalidades negativas actualmente está en el Congreso ¿quién? actualmente está en el Congreso una ley que responsabiliza a los productores de todo el ciclo productivo o sea las externalidades negativas tienen que asumirlas ahora dentro de sus costos de producción está en todo el Parlamento el primero de abril de este año por lo tanto espero esperamos que se pase en el Senador y se constituya en la ley de la República la ley extensiva del productor la ley extensiva del productor buenos días buenas tardes buenas noches disculpe que hable en primera persona pero creo que pero porque si tú eres una primera persona exacto tengo 22 años creo que nací en una sociedad de emulación y esta emulación o a quien nosotros hacemos frente como sociedad resulta que está en crisis o sea genial que ellos tengan la oportunidad de rehacer sus cosas pero resulta que nosotros estamos como sociedad chilena y con nuestras políticas emulando también los errores que ellos ya tuvieron el punto está en que como se ve la política actual desde la presidencia congreso diputados senadores no se ve un cambio entonces ¿dónde podemos incluir lo que usted habla de estructuras locales como redes circulantes? ¿cómo podemos mudar de pensamiento para llevar a una sociedad más próspera en donde realmente priman los valores de la felicidad y no el producto interno bruto? me gustaría ver su postura con respecto a una acción clara que nazca a nosotros como estudiantes como Universidad Australia y Chile por favor bueno me alegro que hayas hablado con esa pasión en primera persona me parece muy lindo todo tu planteamiento mira siempre tarde o temprano el tipo de pregunta que tengo acá de hacer llega ¿cómo hacemos para que esa sociedad no es cierto que estamos hablando sea posible? porque ya resulta que los parlamentarios no el ejecutivo tampoco ¿cómo le hacemos? bueno no existe un proyecto elaborado ¿no es cierto? para resolver el tema la cosa comienza con tu primera persona la cosa comienza contigo y me explico si tú te decides a partir de hoy de ser coherente contigo mismo plenamente coherente contigo mismo ese es el primer paso porque puede inducir a que otros quieran imitarte y de repente se puede producir casi sorpresivamente un cambio brutal que surgió en algún lado mira cuando tú estás en un callejón sin salida no sabes qué voy a hacer en el futuro para dónde voy qué hago qué es lo que haces tú normalmente bueno vas donde la persona que sientas más cercana tu mamá tu pololo tu tío tu padrino qué sé yo alguien que tú sientas muy cercano que te entiende y dice fíjate estoy en esta situación normalmente el tipo de consejo que tú vas a recibir es como este mira mijita lo que pasa que usted tiene que tener las cosas claras si no tiene las cosas claras está mal usted mijita tiene que saber para dónde va ¿me entiende? tiene que saber para dónde va si no sabe para dónde va está mal bueno yo recibí ese consejo más de una vez en mi vida y también lo di de lo cual me arrepiento profundamente porque es un pésimo consejo que te lo dan además con mucho cariño si eso es lo terrible no creen que te está un gran consejo y un consejo pésimo porque una de las cosas entretenidas de ponerse viejo es que uno descubre cosas y una de las cosas que uno descubría en algún momento es que toda esa gente que sabe exactamente para dónde va son los que nunca descubren nada porque padecen de lo que yo llamo la obsesión del punto fijo yo estoy aquí y tengo que llegar acá vale decir que todo lo que está entre aquí y allá son obstáculos que tengo que superar y lo divertido que en esos supuestos obstáculos está toda la aventura de la vida y te los pasas así mi consejo ahora es aprende a derivar en estado de alerta saca tus antenas claro tú quieres ir para allá bueno empieza a ir para allá pero de repente si estás atento de repente vas a llegar a un punto ah no pero para acá está mucho más mucho tenido está mucho mejor y vas a desviar el camino y vas a llegar a otro lado y esa es una cuestión de coherencia tuve y la otra cosa que también la dije de pasada en antes que el otro consejo que a ti te dan este típico si tú vas a pololear entonces aparece el papá o la mamá no mijita este joven no le conviene no 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 este niño no 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 me gusta este niño o estas dos cosas no la haga porque no le conviene haga esto otro que le conviene más ¿no cierto? bueno otra vez yo dije si tú vives toda una vida haciendo lo que más te conviene es una vida que no vale la pena de ser viviente tú no tienes que hacer lo que te conviene más tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y lo que acaba de ocurrir en España es un montón de gente que está haciendo lo que tiene que hacer no lo que les conviene ¿te fijas tú? y eso es lo importante y eso realmente contagia tú dices bueno pero ¿quién soy yo para provocar el cambio? ¿cierto? bueno y te voy a terminar con esto nadie es tan poco importante que no pueda provocar un cambio descomunal a comienzo del siglo pasado el siglo XX en Sudáfrica había un señor flaquito chiquitito no era negro pero era oscurito bien morenito que era abogado había estudiado en Inglaterra y sabía trabajar a Sudáfrica y claro allá estaban clasificados negro oscuro blanco en fin, etc y cada uno tiene un carnet especial que te da ciertos derechos o te prohibía ciertas cosas según cuando había duda de que si tú tenías algo de negro por ejemplo tomaban un lápiz y te lo ponían aquí y si el lápiz se caía eso ya le tenías más de blanco si el lápiz se quedaba trancado en el pelo tenías mucho de negro ese tipo de cosas bueno y este tipo un día que le negaron algo se molestó le pegaron lo apalearon el tipo siguió resistiendo lo metieron preso es decir pasó lo peor de esto un tipo que no tenía ninguna influencia de nada ni de nadie excepto que era un tipo inteligente y era abogado ¿sabes tú quién era ese señor? Mahatma Gandhi y ese señor chiquitito flaquito rasca flaquito en términos sudafricanos logró después sin disparar ni un tiro derrotar al imperio más poderoso 1960 Estados Unidos en el sur nosotros recién llegamos en esa época a Estados Unidos en Gabriel Ayala una mujer negra venía en el bus y en los buses en ese entonces todavía porque en Estados Unidos había parte igual que en Sudáfrica había asientos para negro y asientos para blanco resulta que los asientos para negro estaban llenos y esta venía de lavar ropa muy cansada esta mujer y se sentó en un asiento para blanco que estaba vacío el chofer paró y le dijo levántese el asiento ya no quiso levantarse la agarraron la tiraron para abajo y le pegaron pero resulta que en ese momento pasó cierta gente en esa esquina en ese instante y se armó un despelote ese incidente provocó todo el movimiento de liberación negra de Estados Unidos con Martin Luther King ese evento y a la mujer que le pegaron se llamaba Rosa Parks Rosa Parks murió hace un año en Estados Unidos y fue enterrada con los máximos honores que da el Estado norteamericano a una ciudadana y lucha y esa que era menos que nada que hubiese sido una cuadra más allá que la tiene abajo no pasa nada pero en la que si tenía que darse es la coherencia de ella yo creo en esto y defiendo esto y tú no sabes en qué momento eso puede desatar algo descomunal y termino con una anécdota personal porque esto me ha llevado incluso a escribir un ensayo que está publicado en inglés sobre la vindicación de la trivialidad cuando nosotros decimos esto es trivial no vamos a repetir lo trivial es una cosa que no tiene ninguna importancia pero no no es trivial y ese es un grave error yo estaba exiliado con la beca Pinochet estuve la beca estuve como 15 años beca larga y bueno estuve en varios países no es cierto y en una época estaba en en un pueblito chiquitito del interior de Brasil que se llama Tiradente mil habitantes estaba solo claro cuando uno está en exilio no estaba viajando con la familia para arriba porque no es turismo entonces nos veíamos ocasionalmente me venían a ver Gabriela las chicas en fin donde estaba y me invitan a una conferencia internacional en la fundación Bariloche en el sur de Argentina y era una reunión sobre el tema de la noción del tiempo el tiempo de la temporalidad no de la meteorología y bueno y yo fui acepté yo había hecho unos modelos matemáticos relacionados con el tiempo y estábamos los que veníamos del extranjero en un hotel en Bariloche pero la reunión era en Yao Yao que estaba a 20 kilómetros entonces había un bus que nos esperaba yo bajé esa primera mañana uno de los primeros que me subía al bus me senté en un asiento empezaban a subir otros y en eso sube un señor y se sienta al lado mío y me da la mano y dice Sven Hamrel soy de Suecia Manfred Maxnecht de Chile pero estoy en Brasil ah y por qué está en Brasil pues le cuento que estoy exiliado y bueno partió el bus y me empezó a hacer preguntas pero de una manera tan agradable porque muchas veces alguien te mete y conversa y tú lo único que quieres es que desaparezca metiche no todo lo contrario tan grato tan agradable tan auténtico interés que bueno empecé a contarle un montón de cosas y las preguntas del inteligente bonito llegamos a la reunión regresamos la tarde juntos sentados terminamos en el hotel en la noche ahí conversando y tomándonos lo mismo ocurrió el segundo día y lo mismo el tercer y último día llegamos al final al hotel no es tercera noche y ya estábamos en la habitación de él ya conversando tipo una de la mañana a esas alturas que tú entonces ya abres el minibar y te empezás a tomar cosas amarillas verdes no importa da lo mismo y en una de esas él me dice él era director de la fundación Doug Hammersmith en Suecia tiene una fundación que estaba dedicada al apoyo a acciones en los países del sur del mundo y realmente porque tenía un tono de voz así bueno bueno me dice tú vas a Suecia ¿cómo le digo yo? sí te vas a Suecia y en 15 días más tienes el pasaje que lo vamos a ver te vas a Suecia y dice ¿cómo? ¿y qué voy a hacer en Suecia? vas a ir a la fundación y te vas a sentar y vas a escribir todo vas a escribir todo yo totalmente desconcertado imagínate en ese pueblo y usted era la sensación como que tú estás en el desierto ya muriendo y aparece un arcángel en el cielo y te toma y te lleva qué maravilla efectivamente a las dos semanas estaba yo en Suecia en Uppsala en la ciudad medieval maravillosa que tiene la universidad más antigua del norte de Europa y bueno ahí empecé a escribir porque escribí mi libro allá desde el entonces de la economía descalza ellos difundieron mis trabajos mis investigaciones por todo el mundo etcétera bueno y entré en otra vida ¿no? finalmente cuando me fui de Suecia fui a México que es donde estuve los últimos dos años en exilio y producto de todo el trabajo que yo había hecho ahí el parlamento de Suecia me dio el premio Nobel Alternativa bueno ahí llegué a Chile creé el centro de alternativas de desarrollo bueno terminé después aquí y ahora conversando con ustedes y todas las cosas que me pasaron ¿no? en el mundo bueno y las distinciones que he recibido en fin y qué sé bueno fíjate yo la última vez que estuve con Sven porque yo casi todos los años en Europa y en Suecia yo le decía mira Sven ¿tú te das cuenta? ¿cómo habría sido mi vida todo el resto de mi vida si tú te hubieses sentado en otro asiento en ese bus? desde luego yo no estaría aquí conversando con usted no sé cuál habría sido mi vida o sea algo tan trivial de la persona que se sustentó al lado determinó el resto de tu vida ¿te das cuenta? ahí está la magia pero para eso tú tienes que querer que las cosas sean como tú crees y eso va a contagiar a ella de repente entonces a mí esta chora yo también esa chora y yo también y de repente ¡bum! se produce la cosa así que échale para adelante muchas gracias por haber venido a la conferencia gracias Manfred hay que considerar que el profesor Manfred McNeff tiene ya más de 80 años y de repente uno tiene la impresión de que tiene como no sé por 30 o a lo mejor menos bueno y de verdad es para discutir hay muchas cosas que a conversar con sus profesores la verdad en lo que continúa de la carrera cómo compatibilizamos esto del desarrollo sustentable con el desarrollo económico en fin que les vaya muy bien y muchas gracias a la gente aplausos